Bienvenidos a de todo con Lili, antes que nada suscríbete al canal para que te enteres de lo último en tendencias, hoy te mostramos las pruebas que nos han enviado los usuarios acerca sobre el caso de Jenny Rivera, quien podría estar viva y ahora se oculta bajo un canal de youtube y hace recetas de cocina, aquí hay las pruebas suficientes para sacar un análisis y saber si en realidad es Jenny Rivera, este es su canal de instagram de la cocinera youtuber, aquí lo buscas y tiene 104 mil seguidores, sin embargo en cuanto entras a su instagram sanen a reducir la chiquis y rosy ribera, quienes están ligados también con el canal, lupillo ribera también está como una sugerencia para ti en cuanto sigues el canal de la cocinera, será esto una casualidad, si será Jenny ribera, aquí te mostramos que esta página en instagram tiene movimientos, pues también tiene solamente 5 seguidores y aquí ribera, lupillo ribera, rosy ribera, kylie jenner y la chiquis, una casualidad que son 5 y 4 de ellas familiares de Jenny, parece ser que hay otra casualidad, aquí te mostramos una de sus historias en instagram, el día de hoy hace 5 horas, buen día tengan todos y todas un corazón y un plato con sopa, esta cuenta la puedes encontrar en el instagram, y te darás cuenta que tiene movimientos, movimientos raros y extraños, sobre todo porque piensas que es Jenny Rivera, otra de las pruebas que nos mostraron aquí el tequila, la youtuber cocinera tiene el tequila de Jenny Rivera y también aquí una cuchara con la mariposa, que también le gustaba a Jenny Rivera, sabemos que esto tiene una relación con la gran diva de la banda, pues estas pruebas son más que obvias y también te las mostramos sin duda alguna las recetas de esta youtuber que ha subido varios audios a su canal, sin embargo se contradicen algunas palabras, ella negando de que no es Jenny Rivera, pero también dudando y firmando otras cuestiones, Jenny Rivera estará viva, aquí te mostramos un poco más de las pruebas a continuación. y saben quien soy, realmente saben quien soy, no me aprovecho de nada, nunca he dicho que si soy ella, nunca, nunca he dicho o dado a entender que si, que me gustan las cosas de ella, a quien no, a quien no, que tengo este, cucharitas con la mariposa, mija, 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 they're from Pioneer Woman, así vienen, así las compré, esas son las que uso, no saquen teorías donde no las hay, no las hay, no creo que si fueran fanáticas de Jenny Rivera, que son realmente fanáticas, que digan, yo la amo, yo la quiero, la sigo y la voy a defender, vayan a pensar, que ella esté transmitiendo como una youtuber, come on, es solamente pensar un tantito, las dos cosas no, no conginen, no, they just don't go, yo les hablo en mis videos, les digo. Las pruebas de que puede hacer Jenny Rivera están a flor de piel, allí te las mostramos y también los audios que ha subido la youtuber, la voz que es casi idéntica, las expresiones y también hablando en inglés, Jenny Rivera también hablaba los dos idiomas, sin duda alguna algo que nos ha dejado mucho a pensar, si en verdad es la diva de la banda, la youtuber cocinera que sube videos aquí en la plataforma, las pruebas y demás que te mostramos, en realidad nos pone mucho a pensar, si ella se ocultó durante estos años por problemas que tenía en México con los carteles, y que el FBI la tenía asegurada y también guardada, para que no hubiera ningún problema en contra de ella, sin duda alguna te ponemos a pensar la situación, y esperamos tus comentarios a través del video, que opinas al respecto y lo que te hemos mostrado, crees que Jenny Rivera en realidad esté viva y solamente se oculte, para su canal de cocina, suscríbete al canal y nos vemos a la próxima.